Hey muy buenas a todos y como están familia sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno vamos con el video porque esta noticia es de actualización Y se que les interesa tanto como a mi así que quédense con el video Bueno y gracias por los regalos Siempre los abro en un video y claro que podría ser un video Pero esto, aparte de esto les traigo otras cosas Una melena de león, muchas gracias Y esto es beta, claro que si, y se los agradezco Un regalo más Pero aparte de esto traigo la noticia sobre la actualización Estos regalos se los agradezco Y ya saben que lo hago por medio de un video Así que vamos después de esto con el video Muchas gracias y me parece que este es el último regalo Así que hasta aquí lo dejaremos Y vamos con lo siguiente Bueno y como ya sabrán yo intento mantenerlos al tanto con las noticias Y aquí tenemos el video de la actualización que ya lo ha subido apenas Animal Jam Y yo inmediatamente quiero hacer este video Aquí tenemos las cartas que ya se ven las bases actualizadas Al festival de El día de la amistad o San Valentín como quieran decirle Y aquí vemos que se puede enviar de dos maneras distintas Una podría ser un secreto de San Valentín Y otra un jamograma normal Esto es interesante Podría traer algo nuevo Y aquí vemos que Que yo diría que en mi parte se estarían agrupando por dos secciones diferentes La del secreto de San Valentín Y el jamograma normal Y aquí tenemos la aventura Podría ser esta la aventura de temporada Probablemente Y ahí vemos la piedra Que en esta ocasión tendremos que Ahí aquí es donde tenemos incluido exactamente también el traje de El día del amor y la amistad Es el traje de San Valentín Especial de temporada Y aquí vemos la piedra Que se encuentra en las aventuras La piedra que se encuentra en la aventura Es la piedra que se encuentra al final de la aventura de Sios Podríamos decir que ya nos despedimos de la aventura de Hama Navidad Y está entrando esta nueva Esperemos que pronto ya la tengamos la actualización Mañana quizá Podría decirse Porque Animal Jam anuncia esto con un día de atraso Nunca los anuncia para ya estar actualizado durante una semana o algo así Los actualiza inmediatamente No toma mucho tiempo Así que esperemos que ya ver esta actualización aquí pronto Bueno este video era corto pero informativo acerca de la actualización que ya se anunció Y esperemos ya tener la mañana aquí en Animal Jam No olviden suscribirse, comenten y dejen su like en este video Sin más que decir nos vemos en la próxima Nos vemos en próxima Chau Gracias por ver el video.